bueno 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 qué tal mis viajeros bienvenidos una vez más a tu canal dofus tour en esta oportunidad dándole continuidad al capítulo número 2 bueno mis viajeros ya me encuentro aquí en la parte central con mi personaje como lo ven aquí mi lancero y gané me que me dice que tengo un comienzo muy prometedor y que lo siga para mostrarme la otra parte del templo bueno y quiero pedirles de verdad que si les gusta este vídeo que estoy realizando por favor me apoyen como me gusta y suscribiéndose a este canal recuerden mis viajeros que estoy haciendo esto detalladamente a veces me dirán yo sé cosas de eso ya la gente sabe que cómo se juega este juego pero hay personas que no hay personas que comienzan desde cero y no tienen ningún conocimiento de lo que estamos haciendo entonces por favor la mejor forma de apoyarme el contenido que estoy realizando es apoyándome como ya antes le dije con un me gusta y suscribiéndose a este canal bueno en este momento en el recuadro ganymen nos informa que estemos pendientes de los personajes no jugadores los pnj estos nos van a dar información y nos van a asesorar sobre las misiones así que debemos estar pendientes de todos los personajes que sean pnj personas en los jugadores lo vamos a poder identificar con el signo de interrogación verde que tienen encima entonces bueno ganymen ya me dijo que vamos a seguir para pasar a la otra parte del templo bueno ya aquí como ustedes ven tengo el logro desbloqueado templo celeste nuevo logro desbloqueado estoy entonces en el templo celeste voy a hablar con ganymen bueno ganymen me comunica en este recuadro que para convertirme un gran héroe debo tener fuerzas divinas y debo cubrirme las espaldas antes de proseguir así que me indica que que me parece si me gano el favor de los dioses bueno le digo que me apunto y me sale este recuadro donde dice que los 12 respetan mucho a las personas que saben luchar y que son capaces de crear cosas los artistas y los artesanos son muy apreciados en este juego así que porque no demuestro mis talentos y subo las escaleras y hablo con el maestro curro que me espera arriba en la sala de los oficios bueno excelente entonces voy a trasladarme allí digo que voy a subir al arco donde está la sala de los oficios pero antes aquí abajo tengo esta flecha que me indica recompensas voy a dar clic y me abre pero no tengo nada voy a subir al arco a la sala de los oficios para continuar bueno ya estoy aquí vamos entonces a operar instrucciones de lo que vemos aquí en esta sala de que me deparará qué instrucciones me dará el maestro curro bueno ya estoy aquí en este recuadro que me sale el maestro curro me dice que me saluda y que estoy aquí para estoy aquí yo para enseñarme las cosas básicas de los oficios los mejores héroes suelen ser fantásticos artesanos y no hay mejor espada de la que uno forja con sus propias manos así que hay muchas profesiones que me van a permitir alardear de habilidades pero habrá que empezar en algún sitio entonces me dice por qué no fabricó un anillo bueno perfecto entonces voy a fabricar un anillo voy a ver qué instrucciones hay que seguir me imagino que habrá que hacer una serie de pasos para continuar y hacer ese anillo bueno ahora me dice que necesito para fabricar ese anillo trigo fresno hierro ortiga y un gobio recién pescado que voy a hallar en esta sala así que eso es lo que voy a hacer en esta sala y que no me olvide de consultar el diario de mis misiones y se me olvide algún ingrediente bueno me dice que explore el lugar entonces aquí vamos a explorar el lugar y aquí como ven a mano izquierda tengo el trigo para cegarlo pienso que ya puedo cegar ese trigo si voy a él y empezar a recolectar ya lo que me están solicitando bueno voy al trigo aquí voy lo estoy cegando y vamos a ver obtuve un trigo ahora voy a ir al árbol que se me marca ya aquí estoy leñando y me salieron ya me salió uno ahora voy a picar esa ortiga que está más arriba automáticamente salen los implementos que voy a utilizar aquí estoy picando la ortiga ya me salió ya tengo una horquilla ahora voy a la parte de pesca a buscar el gobio allí está lanzó la caña y vamos a ver cuánto se tarda rápido rápido ya tengo mi gobio ahora sólo frente me falta la minería esto es el carril de artesanía pero no lo tengo habilitado donde tendré la la mina este es lo de las recompensas que ya la vimos abajo me falta es la mina ahí está esta es la mina bueno voy allá ok y ya obtengo el hierro que faltaba y se me habilitó el taller entonces seguí es trigo madera la ortiga el pez y el hierro ahora voy al taller y se me abre el inventario veo ahí que es artesano al lado izquierdo están las recetas tengo ahí el sombrero me dieron en la otra misión aquí voy a fabricar un anillo con los materiales que ustedes están viendo aquí el trigo la madera el hierro la ortiga y el gobio le doy clic y automáticamente se pasan a la parte de artesano para poder fabricar voy a darle donde dice fabricar y automáticamente ya se me creó abajo un prototipo dice el prototipo un anillo es un anillo audaz entonces voy a cerrar aquí para continuar bueno ahí como pueden ver subí a nivel 2 de joyero y me dieron 12 de pop que es el peso que puedo cargar cada vez que hago implementos me imagino que mayor nivel tengo más poco hablo con el maestro curro que me dice que me felicita por haber hecho la creación del anillo y que vaya y se lo muestre a Ganymed entonces voy a dirigirme a la salida y voy a darle al engranaje para ir a la parte de abajo aquí me encuentro a Ganymed bueno Ganymed me felicita me dice que derrocho talento que el anillo que fabrique es perfecto y que ahora estoy equipado de los pies a la cabeza para ponerme a prueba y que vaya a una sesión de entrenamiento bueno vamos a ver que nos depara esa sesión de entrenamiento y que es lo nuevo que vamos a hacer bueno le digo que me apunto y Ganymed me dice ahora que ha avisado a otro maestro el maestro de armas que me va a esperar en la sala de combate y que suba las escaleras y que le demuestren los dioses que soy capaz bueno efectivamente entonces aquí voy a ir a la pelea que me está prevista le doy aquí continuar pero antes voy a abrir aquí mi inventario y aquí me voy a equipar el anillo que fabrique hace un instante el anillo audaz y el sombrero intrépido que gané en la misión anterior y ahora si estoy armado hasta los dientes de la cabeza y los pies como dicen ellos así que vamos a ver como nos va abajo veo esto que dice acá abajo ídolos baúl de los ídolos que será esto pero no tengo nada está en cero bueno después lo veremos con más detenimiento vamos a ir de una vez y subir al a lo que nos depara el combate así que vamos a subir con el engranaje bueno perfecto ya subí aquí a la sala aquí me encuentro con el maestro dharmas como lo están viendo también veo aquí que está un y mi acróbata celeste y un tigre lindre celeste bueno todo perfecto entonces aquí voy a hablar con el maestro dharmas el maestro dharmas me dice que me estaba esperando que recuerde que los dioses están observándonos y que si estoy dispuesto a enfrentarme a estos dos miaupróbatas o miauflantes le digo que sí por supuesto que vamos al combate bueno ahora me comenta el maestro dharmas que durante mis aventuras a menudo voy a tener que pelear contra varios enemigos a la vez eso va a pulir mi entrenamiento y que derrote a este tigre lindre y a este miocróbata y que no me fíe mucho de ellos porque con sus aspectos bonachones no crean que son tan fáciles así que bueno vamos a darle curso bueno excelente entonces vamos a dar comienzo entonces le voy a decir que aceptar que provoque a uno de los miocróbatas le doy click al miocróbata celeste este me dice que si estoy dispuesto a enfrentarme a dos enemigos y claro claro que sí vamos a darle curso entonces le voy a dar a aceptar y listo bueno como ustedes están viendo ya se marcó en el piso en las partes rojas es donde puedo iniciar el combate allí en cualquiera de esos lugares me puedo parar pero por estos términos me voy a quedar allí porque me gusta ese sitio lo tengo de frente me voy a dar listo y bueno se me tildo también mi zona verde donde puedo yo trasladarme hacia donde yo puedo caminar ahí veo la de él hacia donde él puede también colocarse voy a tratar de colocarme yo paralelamente a él para lanzar mi hechizo escogí lanza del lago y voy a atacarlo con ese y ahí está le quite 12 puntos de vida ese fue mi primer ataque recupero mi lanza y voy a dar dos pasos atrás y termino mi turno ahora es el turno de mi acróbata celeste él avanza viene ahora el tigre lindre celeste también avanzó me toca a mí nuevamente ahí lo tengo de frente voy a lanzar el la lanza del lago el frente de él ahí la voy a colocar y ahí está le quite 12 más de vida y lo acabo de matar ya maté el primero señores solamente falta uno para terminar el combate pero por error no pude recuperar mi lanza y voy a tener que terminar el turno ahí me atacó el tigre lindre mi lanza quitándome nueve ahora yo la recupero prontamente gané un punto de vida me trato de colocar perpendicularmente a él veo que no le llego con mi lanza del lago y realmente bueno aquí tengo indecisiones se me va a acabar el tiempo del turno y se acabó viene el tigre lindre debe atacar aquí me acaba de quitar 8 de vida quedan los 90% ya voy a avanzar yo paralelamente a él voy a atacar para poderlo atacar utilizo la lanza del lago en frente de él lo ataco y le acabo de quitar 13 de vida muy bien agarro mi devuelto a mi lanza a mi retrocedo dos espacios también gané vida viene el tigre lindre me va a atacar me quito 7 de vida voy yo nuevamente ya tengo 81% como vieron abajo me pongo paralelamente a él voy a atacarlo con el lanzapiedras que es un hechizo más fuerte que la lanza del lago y le quité 18 ajá le falta es poco recupero mi lanza nuevamente y ganó un punto de vida y un punto hacia atrás ya se va a terminar mi turno viene el tigre lindre me atacó me quitó 7 ahora yo voy a buscarlo por esta parte interna le voy a colocar las mismas las lanzapiedras enfrente se lo coloco y listo le quité 15 de vida y tuve mi segunda victoria gané 84 de experiencia no pude ganar camas que lástima que no pude ganar una cama bueno mis viajeros lamentándolo mucho no pude ganar camas me acabo de dar aquí al maestro Dharma me dice que me felicita que le anuncie mi victoria a Ganymed y que seguro me va a felicitar me voy a dirigir a la salida a estar en el ganaje bajo ya aquí con el maestro Ganymed él me está diciendo aquí que a mi entender me ha desenvuelto muy bien me felicita que nunca dudó de mí y que bueno salgamos del templo para explorar e encarnar y que debemos hablar de los dofus que va en las escaleras que me lleva a la sala del destino y bueno de verdad mis viajeros quise ganarme unas camas les voy a dar de acuerdo aquí estoy en la sala del destino bueno y de esta forma finalizamos el segundo capítulo de aquí de la serie del servidor mono cuenta draconiros quedamos con esa incógnita de saber sobre los doce eso lo veremos en el siguiente capítulo en el capítulo número 3 así que de verdad para mí fue un gusto haberles traído este contenido y será hasta una próxima oportunidad así que nos vemos mis viajeros un saludo no 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 ¡Gracias!